Hola Acuario, hoy es martes 6 de noviembre de 2018 y debido a la acción planetaria tiendes a estar hoy un poquito impulsivo o impulsiva. Cuídate de esos impulsos porque podrías comprometer una relación estable enajenando a quien te ama y haciéndote lucir como alguien lleno de sospechas o de dudas. Felizmente tu carisma está en alza, eres un signo carismático, ya lo sabes, y cautivas con solamente mirar y hablar a los demás. Así que adelante con ello Acuario, no te dejes caer. La vida es ahora, en el presente, en este preciso momento y transcurre cada día. Y este es tu tiempo, tu momento, tu verdad en este martes maravilloso que la vida te está regalando. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, mejoras mucho si padeces de trastornos asociados con las piernas o las rodillas en general. Pueden ser huesos, varices o problemas similares. Es un excelente día para practicar algún ejercicio especial dirigido directamente a las extremidades. Así que todo lo que sea subir y bajar escaleras, caminar un poquito más de la cuenta, te sentará muy bien. En el trabajo, se para un poco de tiempo para aprender más de los pormenores técnicos de tu empleo, sobre todo si estás en alguna posición nueva que requiere mayores conocimientos. Asimismo, si estás desempleado o desempleada, intégrate en algún curso de estudios interesantes que te permitan, pues bueno, seguir mejorando, seguir haciendo cosas que te motiven y sobre todo enfocadas con la creatividad, porque como Acuario sabes que eres el signo de la creatividad por excelencia, así que puedes aprovecharlo si te apetece. Con el dinero, descarga tu energía en algo que sea positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen ni solución ni facilidad para solucionarse. Cuenta con los recursos con los que dispones actualmente y no te dejes arrastrar por ilusiones ni promesas de dinero procedentes de personas totalmente irresponsables. En cuanto al amor, todo el tiempo que hoy dediques a mejorar tu apariencia física, cuidar tu aspecto, ropa y presencia en general, se traducirá en un mayor impacto positivo que redundará en la atracción a tu lado de alguien que te interesa muchísimo y que empezará a fijarse en ti. Además, la luna te envuelve con un encanto único que debes aprovechar. Si estás soltero o soltera, la energía de los astros se envuelve a tu signo con un aura energética conquistadora en la que tú solo o tu sola presencia cautivará a todos y sobre todo a la persona especial que te guste. Con un poquito de dedicación y algo original seguro que llamas su atención por completo. A nivel energético, hoy tu energía es moderada y eso es fantástico para ti porque así cada paso que des estará pensado, planificado y medido. La situación positiva que tienes que potenciar es el efluvio planetario que acentúa tu disposición para el cambio y hacer algo diferente con tu vida en general. En negativo, lo que tienes que evitar es complicarte innecesariamente tratando de quedar bien con todos. Es un agotamiento y al final cada uno acaba teniendo su visión de la vida y su visión de las cosas. Cuidado con decir una palabra o hacer algún comentario extemporáneo que pueda ser mal interpretado. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día estable, tranquilo, equilibrado y con mucha paz interior. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día paciente, también equilibrado pero con un toque de sentido del humor. Y en tercer lugar, con Aries, es un día positivo porque tienes emprendimiento, liderazgo, actitudes positivas. Si estabas pensando en sacar un negocio a la luz o al mercado y no terminas de decidirte, Aries te puede ayudar a dar ese primer paso con valentía y decisión. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas conocer tu destino gratis todos los días. Puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y sobre todo Acuario, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!